Con perfume de mujer A todo lado al viento Como solo ella Sabe que pasa Es como la balanza Se confiesa Van de la contradicción Esta mañana Se pasó por mi casa En vez de estar pegados Al teléfono Atropellándonos Así calándonos Le dije Deja de ver en mí Nena lo que no soy Deja de ver en mí Nena lo que no soy Nena lo que no soy Me pasé por su casa En vez de estar pegados Al teléfono Atropellándonos Atropellándonos Acordándonos Le dije Deja de ver en mí Nena lo que no soy Deja de ver en mí Deja de ver en mí Nena lo que no soy Deja de ver en mí Nena lo que no soy Déjame mentir Nena lo que no soy Fantasias Nena lo que no soy Deja de ver en mí 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 Nena lo que no soy